Y ahora que te vuelvo a ver, ya no puedo poder dejarte otra vez Mi corazón suplicando por tu amor Un día te fuiste de mí Dejando mil promesas de amor Y no te culpo el problema Fui yo Y es que tarde comprendí Que el amor no se muestra así Tuve que pagar mi error contigo Y ahora que te vuelvo a ver Ya no creo poder dejarte otra vez Mi corazón suplica tu perdón Y ahora que te tengo aquí Quiero decirte lo que yo sufrí Cuando dejamos de ser Tú y yo Por lo menos sé Que tú En mis sueños nunca faltarás Y hay una realidad Que yo tengo que aceptar Y aún sigues tú Y en mí Y en cada lado te veo ahí Y debo de seguir Una vida sin ti Y ahora que te vuelvo a ver Ya no creo poder dejarte otra vez Mi corazón suplica Mi corazón suplica tu perdón Y ahora que te tengo aquí Quiero decirte lo que yo sufrí Cuando dejamos de ser Cuando dejamos de ser Tú y yo Y ahora que te vuelvo a ver Ya no creo poder dejarte otra vez Mi corazón suplica tu perdón Y ahora que te tengo aquí Quiero decirte lo que yo sufrí Cuando dejamos de ser Tú y yo Y ahora que te vuelvo a ver Mi corazón suplica tu perdón